El deporte ha sido una de las principales características del CETIS, tanto a nivel preparatoria como universitario. La construcción del Gimnasio Auditorio Rodrigo Valle Hernández es una muestra de la dedicación de nuestra institución hacia el deporte, un sueño que se concretó en 2010 y que gracias a la generosidad de la comunidad, pronto será una realidad. Acompáñenos a recorrer las principales acciones y avances que se han realizado de esta gran visión para impulsar una educación integral. En el mes de septiembre del 2012, se realizó la colocación de la primera piedra del Gimnasio Auditorio. A dicho evento, asistieron consejeros, empresarios, egresados, alumnos, deportistas, maestros y amigos, quienes fungieron como testigos de tan importante proyecto el cual impactará a nuestra sociedad. En junio de 2013, se dio el banderazo de inicio de construcción, donde oficialmente arrancaron los trabajos. La proyección de la construcción es de 10 meses. El Gimnasio Auditorio se concluirá para el primer semestre de 2014. La construcción ha sido posible gracias al donativo de Rodrigo Valle Hernández, la contribución de Corporación del Fuerte, Revista Bien Informado, Consejeros del YENAC, eventos como la Cena de Gala en sus ediciones anuales desde 2011 hasta 2015 y de compromisos empresariales que se han sumado al proyecto. A la fecha, ya se realizaron los trabajos preliminares como cimentación y se está avanzando en la construcción de muros de contención y de bloc perimetral en un 50%. Se lleva casi una cuarta parte de avance en la colocación de la estructura metálica de la planta baja y de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Aquí, en este espacio, deportistas como yo contaremos con la infraestructura adecuada para mejorar nuestra condición física. Un lugar donde se continúe promoviendo una balanceada combinación entre la formación deportiva, cultural y social con lo académico. Aquí, en este espacio, nuestro gimnasio editorio de vanguardia dará soporte a las múltiples disciplinas que se promueven en CETIS, como atletismo, béisbol, sóccer, fútbol americano, judo, karate do, taekwondo, básquetbol, fútbol de banderas, natación, fútbol rápido, tiro con arco y por supuesto, voleibol. El gimnasio editorio nos dará la oportunidad de llevar a cabo clínicas, campamentos y torneos deportivos en los cuales se integrarán a la comunidad y nuestra población estudiantil. Al contar con las medidas oficiales que exigen los organismos nacionales e internacionales, se integrará a la oferta de espacios de la ciudad, permitiendo ser sede de eventos deportivos de alto nivel. Te invitamos a ser impulsor del desarrollo de la educación y el deporte en nuestra comunidad, al sumarte como adonante e invertir en el gimnasio auditorio. Gracias por apoyar este gran sueño.